Hola, soy Concepción Chamorro y quiero darte la bienvenida a la asignatura Derecho Concursal Transfronterizo, la cual está comprendida dentro del plan de estudios del Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera. Se trata de una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre y a la que corresponden seis créditos ECTS. El desarrollo de la materia parte del estudio del significado y las bases del derecho concursal español. Estudiaremos el concepto de la insolvencia patrimonial y sus presupuestos, así como las distintas fases del concurso. En un segundo bloque nos referiremos al régimen jurídico de los concursos transfronterizos, tanto en derecho español como en derecho comunitario, así como a la normativa sobre reestructuración transfronteriza. El bloque 3 se centra en el estudio del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia. Y por último, el bloque 4 se ocupa del reconocimiento y coordinación de procedimientos. La metodología de aprendizaje que seguiremos está basada en la realización de varias actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso. En la guía docente y en la guía de estudio encontrarás información específica sobre las fechas y contenidos de cada prueba evaluable y las características y ponderaciones de cada actividad. A su vez, encuentras todos los detalles de las actividades evaluables de nuestra asignatura en la pestaña Evaluación en el aula virtual. Al iniciar las clases, utilizaremos el apartado Contenidos de manera continua para llevar a cabo las distintas actividades. Allí encontrarás las guías y materiales de cada tema, incluyendo ejemplos, noticias, vídeos o jurisprudencia relacionados con cada tema. En este espacio también tendrán lugar las videoclases de la asignatura. A lo largo de todo el cuatrimestre, quiero que tengas muy presente que estoy aquí para apoyarte en las dudas y cuestiones que puedan surgirte en relación con la asignatura. Con esta finalidad y para que permanezcamos en contacto, he previsto las siguientes vías de comunicación. Foro general. Este estará abierto todo el curso y permitirá que se planteen dudas de interés para todos los alumnos. Foros temáticos. Cada tema del programa tendrá su propio foro para plantear cuestiones o compartir noticias de actualidad sobre el tema. Correo. Puedes asimismo usaré el correo electrónico de la asignatura para comunicarte conmigo. Videoconferencias. Al comienzo del curso realizaré una videoconferencia de bienvenida donde podremos aclarar las dudas que te hayan surgido tras la lectura de la guía docente y la guía de estudio. Además, a lo largo del curso realizaremos varias videoclases sobre temas de la asignatura. Tutorías online. Semanalmente dispondremos de un horario en el que mediante cita previa puedes acudir a una tutoría online. Los horarios y el modo de petición de cita lo encuentras explicado dentro de la pestaña profesor en nuestra asignatura dentro del aula virtual. Me alegra mucho que hayas decidido iniciar este máster. De nuevo, déjame darte la bienvenida a Derecho Concursal Transfronterizo. Espero que los contenidos sean de tu interés y recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Nos vemos pronto.